Hola a todos, aquí estamos escuchando una muy buena música en el Latin American Film Festival. Aquí me encuentro con Nora. Nora, cuéntame cuál ha sido el momento que tú piensas que ha hecho destacar más cine latinoamericano aquí en este festival. Bueno, la película de hoy, de esta noche, estuvo muy, muy buena, muy interesante, muy bien hecha, sobre todo considerando el poco presupuesto que dice el productor que tuvieron. Fue muy padre y lo que más me da gusto es que cada año el Vancouver Latin American Film Festival es mejor. Cada año se ve más grande, más serio, más normal y vamos creciendo. Bueno, muchas gracias Nora Valdés. Un saludito para nuestros amigos de la Centro Latino TV. Hasta luego, que tengan muy buena noche y sigan divirtiéndose con la fiesta. Así es, nos vemos. ¡Vamos! 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 No era así, no fue por ella. Ay, yo me alejé y yo me alejaba. Pero venía, yo me alejé. No fue así, no fue por ella. Como yo quise esa mujer. Porque me gustaba que era buena. No fue así, no fue por ella. No era nada más, era subir al cielo. No era nada más, era subir al cielo. No fue así, no fue por ella. Como yo quise esa mujer. No fue así, no fue por ella. No fue así, no fue por ella. No fue así, no fue por ella. Como yo quise esa mujer. No. No éxito. No. No. Gracias por ver el video.